Estás escuchando Armonía Emocional, donde la doctora Carmen Román te ayudará a entender tus emociones, ideas y tus relaciones, para que desarrolles una mejor versión de ti y así vivir una vida más plena y feliz. Exploraremos temas interesantes con entrevistas expertos en el campo de la psicología. Prepárate para emprender un viaje de autodescubrimiento. Esto es Armonía Emocional con la doctora Carmen Román. Hola, mis queridos amigos de Emocions in Harmony. Estamos aquí en vivo, haciendo el podcast, grabando el podcast, que ustedes van a escuchar en dos días. Los que se gusten unir aquí con nosotros en Facebook, aquí estamos. Únense con sus preguntas y vemos cómo las vamos respondiendo, si las podemos ir integrando en el tema. Hoy te voy a hablar acerca de aquellas personas que están alrededor de ti, que no disfrutan la Navidad, o las fiestas decembrinas, o el Año Nuevo, o las posadas, o todo esto. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Por qué no lo disfrutan? Bueno, pues tal vez no sea un tema de este episodio, pero lo que vamos a enfocarnos es en tú cómo puedes lidiar con ellos. Tú cómo puedes pasarlo de lo mejor posible y seguir teniendo una buena relación con ellos, porque seguramente son tus familiares y les quieres, o son tus amigos, o tus compañeros de trabajo, y no es necesario romper la relación, pero sí es necesario que hagas tu cuidado emocional. Así es que de eso vamos a hablar hoy. También te quiero decir que muchísimas gracias por todo, y seguramente tenemos gente nueva uniéndose a este movimiento llamado Emotions in Harmony. Gracias por seguirnos apoyando, seguimos en las listas de popularidad, todavía estamos ahí. ¡Yay! Hoy cumplimos un mes de estar en las listas de popularidad de Estados Unidos. Entonces, muchísimas gracias por hacer esto posible y por seguir estando con nosotros. Y ha sido difícil tomar la decisión como cada tres meses que nos vamos a descansar. En el sentido de que ha sido difícil es que sé que con esto de estar en las listas de popularidad han venido gente nueva y se nos está uniendo. Les informo que la tradición aquí en Emotions in Harmony es trabajar por dos, tres meses, que son más o menos 10 episodios, 11 episodios, y luego descansar un mes y volver a hacer más episodios. Entonces, estas fiestas decembrinas te voy a dejar con los episodios que han tenido más éxito o con los episodios que están relacionados a estos temas de estos días. Entonces, te voy a sacar ciertos episodios y los voy a republicar por las siguientes dos o tres semanas. Y para el 2019 tenemos temas muy bonitos. Ayer grabamos uno, ¿verdad, maestra Brenda? ¡Precioso! ¡Precioso! Ayer grabamos uno hermosísimo que va a estar en enero. Mañana, si todo está bien, si Dios nos permite, vamos a grabar otro acerca de la hipnosis con una especialista en hipnosis. ¡Wow! Sí. Y ayer grabamos con Luis Valdés acerca de cómo hacernos amiga a la muerte. Estuvo hermosísimo. Te va a encantar. Todo eso para el 2019. Ya estamos haciendo las grabaciones necesarias. Entonces, qué bueno. Solo te aviso para que no te tome de sorpresa. No vamos a tener Facebook Live hasta por ahí como el 11 de enero. En la semana que entra te vamos a poner el audio. ¿Sí? Solo vas a estar en audio en podcast. Y para los que ya están en podcast, pues que bueno, ahí no van a tener ninguna interrupción. Y para los que se están sumando de Insight Timer, pueden ir hacia atrás y escuchar en el podcast los casi 100 capítulos. Ya estamos llegando al número 100 casi. Ya vamos cerquita. Entonces, gracias, gracias por tu apoyo. Empecemos con el tema. Fíjate que estas fiestas decembrinas son una maravilla. A mí me fascinan. Yo las disfruto mucho. Es tiempo para estar con la familia, para compartir, para decirle a los amigos cuántos los queremos, para pasar tiempo, para comer mucho, para hacer muchas cosas muy bonitas en las fiestas decembrinas. Pero te confieso que no toda mi vida, ni todos los años de mi vida ha sido así. Hay tiempos en que lo que menos quiero es que haya las fiestas decembrinas. Entonces, que me siento como un poco amargada porque algo ha estado pasando en mi vida o por mi personalidad o lo que fuera. Entonces, yo misma he estado en temporadas en mi vida en que, wow, yo quiero estar brincando de alegría y ya quiero poner el árbol y ya saqué hoy los trastes de Navidad. Y en temporadas en que es diciembre 20 y yo todavía no he hecho nada. Porque estoy muy llena de trabajo o no tengo ganas de celebrar. Y seguramente también tú. Seguramente somos seres que somos seres en cambio y así unos años son mejores que otros. O seguramente tienes ese familiar, ese primo, ese tío, padre, madre, hermanos, que no se les da a eso de celebrar las fiestas decembrinas, que al contrario, hacen mucho posible por los que sí tienen ganas de celebrar, no les vaya bien. Entonces, hoy te voy a dedicar este capítulo a ti para que tú sepas cómo cuidarte. Primero, hay que saber que son días especiales, que nuestro cuerpo no está hecho en realidad para celebrar en diciembre. Estamos yendo en contra de la naturaleza de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está hecho para invernar. Nuestro cuerpo está hecho para tomar chocolatito, ver películas, arroparnos, meternos en la cama y ahí quedarnos, ni siquiera ir a trabajar. Entonces, ¿es probable? ¿Sí o no? ¡Qué lujo para los que sí pueden! ¿Verdad? Entonces, ni siquiera estamos hechos para andar celebrando y andando de fiesta. Entonces, ya de entrada nos tenemos que forzar a nuestra naturaleza. Entonces, cuando alguien ya tiene depresión, cuando alguien ha perdido un familiar, cuando alguien ha perdido el empleo o el matrimonio o está mal en sus relaciones o lo que sea, esta temporada de invierno se hace todavía más difícil. De hecho, para mi trabajo como psicóloga, esta es la temporada más alta. Esta y el 10 de mayo, el Día de las Madres. Son las temporadas más altas porque hay más intento de suicidio, más peleas en casa, más cosas así. Entonces, ojalá y no fuera. Más presiones, más presiones económicas, más presiones sociales por quedar bien, por verse bien. Esa es verdad. Es cierto. Entonces, de verdad que es más trabajo para mí estos días. Así que, sabemos que no es natural. Y si tú tienes la alegría y te nace la alegría de celebrar las fiestas de semillas, ¡qué bueno! Por favor, que nada te apague esa alegría. De hecho, hay estudios que dicen que las personas que entre más temprano en diciembre empiezan a poner los adornos navideños, más felices son. ¿Sí? Entonces, adelante. ¿Por qué esperar hasta el día 12 o 15? Si ya puedes poner el árbol desde ahorita. Hoy en la mañana desayunamos con los platos de Navidad. ¿Te acuerdas de los platos de Navidad en la casa? Sí. Entonces, hoy en la mañana ya los saqué ayer, ya los lavamos, ya están listos y ya estamos listos para hacer la celebración de Navidad en casa, en mi casa, que es la casa de ustedes. Tenemos que hacernos. Tenemos que hacernos cosas alrededor que ya nos digan que vamos en Navidad. En la casa de nosotros ya, en las listas de popularidad de la música, ya va a empezar la música navideña. Empezamos a poner el árbol, ponemos musiquita, etc. Entonces, son cosas que nos ayudan como seres humanos. Si tú pones un nacimiento, adelante, ya es tiempo de ir poniendo tus cositas. Estos son los consejos de autocuidado emocional que te voy a dar, primero para ti y luego en relación con nosotros. Consejos para ti, de cómo ayudarte a amar más, a disfrutar estos días de una manera emocionalmente saludable. Tómate las cosas con calma. Haz planes, escribe tus planes. Si tú haces un plan y dices voy a tener que ir a comprar los regalos de Navidad y tienes una lista de más o menos qué es el regalo para cada quien lo que quieres y cuál es tu presupuesto para eso. Y a lo mejor hasta te dedicas a ver en Internet cuáles ofertas hay o a lo mejor hasta ordenas por Internet. Si todo eso lo haces con tiempo y no lo estás haciendo el día 20, el día 21, cuando están las tiendas llenas, cuando te vas a estresar más, cuando vas a comprar ya más emocionalmente con tu cerebro emocional, no con tu cerebro pensante, entonces vas a gastar más y hay que comer más afuera, hay que hacer más cosas porque ya te organizaste menos. Entonces, si tienes el tiempo de organizarte para diciembre 15, tal vez ya compraste todos tus regalos, ¿sí? O ya los ordenaste y ya vienen en camino. Y si los ordenaste en línea, hasta tienes menos oportunidad de que se los roben porque empiezan a robar más en cuanto son los últimos días de Navidad. Entonces, haz una lista de regalos basada en conexiones y en amor. ¿Qué quiere decir esto? Haz una lista de regalos, haz tu lista de lo que tú quieres regalar y quita a todas aquellas personas que la verdad lo vas a hacer por quedar bien. Que no te importa. Que dices, oh, es que pues ella es la esposa de mi jefe o es la amiga de mi amiga o es no sé qué. Quítalos. ¿Por qué? Porque te va a ganar a ti en estrés. No es necesario, ¿verdad? Entonces, basadas en conexiones, en amor, en cariño. Y déjame decirte, las personas que te quieren, las que de verdad son tus amistades, tus familiares queridos, ellos van a estar muy contentos con que te hayas acordado de ellos con algo bien sencillo. Porque es el hecho de que te hayas acordado de ellos. No es que tengas que hacer algo grande. También puede ser que hagas como dulces y repartas a las familias que son tus familias queridas. O puedes hacer pequeñas cosas como hornear galletitas o algo así que sea más significativo y que la gente lo aprecie más. Otra sugerencia que te puedo dar es que hagan intercambio en tu familia. Si haces un intercambio o hay un juego que le llaman el juego del elefante blanco, donde todos traen un regalo y luego todos traen su regalo ahí tapado y lo van destapando y juegan a robárselo, etc. Si estás interesada en que te describamos el elefante blanco y no lo encuentras en internet, dinos y nosotros te lo preparamos y lo mandamos. Te lo describimos. La familia de Brenda y yo pasamos la Navidad juntas y hacemos ese juego del elefante blanco. Y es divertido, nos da dos, tres horas de diversión. Que si abrió la una persona y que si se lo robó y que si no me gustó lo que me tocó y por favor róbenme lo mío. El complot. El complot porque hay parejas que se ponen de acuerdo y se lo roban. Siempre tenemos a alguien en la familia que son bien listos para robarse y terminan con los mejores regalos. Siempre tenemos el que da todo, que llévense lo mío, que no sé qué. Y entonces siempre hay. La primera vez que hicimos ese juego, todos eran muy decentes y no se querían robar, ¿verdad? Unos a otros. Ya después. Ya, ya perdimos la decencia. Y entonces es muy divertido y no dejamos que participen los niños, porque los niños tienen todos sus regalos, ¿no? Los niños vienen y participan ayudando a decidir a los adultos qué quedan y qué se roban y no sé qué. Y les gusta participar, pero no participan en los regalos. Y gastas menos porque solamente es un regalo. Sí, tengo mi regalo desde septiembre. ¿Por qué? Porque es divertido estar escogiendo lo que todo mundo le gustaría robarse entre unos y otros. Entonces encontré una oferta linda en septiembre y me lo agarré. Entonces invita a tus seres queridos a cooperar con los platillos de Navidad. No es tanto por el gasto a veces, sino por el estrés ese día. Entonces así todos traen algo y ya te quitas el estrés de estar horas y horas en la cocina o te dedicas a hacer el platillo de que todo mundo le gusta, que ya es tu platillo especialidad. Entonces esas son formas de quitarte el estrés. Haz de verdad un inventario de si absolutamente no existieran las tarjetas de crédito, cómo pasarías la Navidad y te puedes limitar a ese presupuesto. Créeme que te doy todos estos consejos porque en terapia cuando es enero o febrero escucho tantas veces que la tarjeta de crédito ya me llegó el pago, que no sé qué hacer, que bla, bla, bla y le compré a mi hijo tales tenis que son caricísimos, le compré tal videojuego porque pobrecito, no hay ningún pobrecito. La verdad es que si tiene una Navidad hermosa ni siquiera se va a fijar si estaba caro o barato. Y eso en todos los niveles sociales te lo puedo describir. Puede ser que tengas muchísimo dinero y estés pensando comprarle el Lamborghini a tu hijo y se va a estrellar ahí en los siguientes dos meses. Entonces no es el dinero, es que de verdad te ocupes de hacer esas conexiones. Espero que esto te ayude porque simplemente es basado en las experiencias que escucho de mis clientes. Me gustaría verte lo más alegre, relajado y disfrutando esta Navidad o estas fiestas decembrinas. Ahora vamos a hablar de los demás. Ahora hablemos de aquellas personas que les cuesta mucho trabajo disfrutar estas fiestas decembrinas y que tú te preocupas y quisieras que lo hicieran de mejor manera. Pero vamos a hablar en el sentido de que mira, no sabemos cuáles son las historias, no sabemos qué a veces ni cómo ayudarles, no sabemos qué hacer. Y en realidad nos ponemos a una tarea difícil casi imposible. Nos ponemos casi imposible a la tarea porque hacer feliz a otra persona que en este momento de su vida no tiene la capacidad para ser feliz es como hacerte una tarea injusta, digámoslo, ¿no? Entonces no te pongas tareas de hacer feliz a nadie, al menos no en las temporadas decembrinas. Ya luego te ocupas si tú quieres. A veces somos ese grinch, como yo te decía al principio, a veces somos quienes no queremos disfrutar. Y está bien que alguien nos motive un poquito, ¿no? Como vente, sí, anímate, vámonos. Pero hasta ahí. Ya cuando alguien se insiste y se da la tarea de que te va a sacar de eso, hasta se vuelven molestos, ¿cierto? Entonces identifica quiénes son esas personas de tu familia y decide. O les vas a ayudar en la medida de lo que puedas, hasta donde tu estrés te lo permita. O vas a hacer cosas para evitarles lo más posible. O vas a balancear tu relación con esas personas buscando personas que sí quieren disfrutar estas fiestas. Entonces identifica quiénes son. Identifica lo que causa en ti. ¿Cuáles son tus respuestas emocionales? Que si te enojas, te sientes culpable, porque te hacen sentir culpable porque tú te fuiste a una fiesta y te la pasaste bien y te desvelaste y ellos no. O resentimiento porque siempre están ahí pidiéndote algo, pidiéndote algo y tú ya te cansas de dar y dar y dar. Y tú terminas cansado o cansada. Entonces tristeza porque quisieras ayudarle si no puedes. Pon límites emocionales. Una vez que identificas estas emociones, pon esos límites y di, yo sé que es mi mamá, mi hermana, mi tía, mi jefe, mi compañera de trabajo o compañero. Les voy a dar una hora de mi tiempo, me los voy a llevar a desayunar y se acabó. Y luego me voy a dedicar a disfrutar con los que sí disfrutan. ¿Sería justo? Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? O sea, como sí les voy a dar tiempo, pero limitado. Sí, porque si no te arruinan también. Te dejas llevar por su mal humor, por sus problemas, y tampoco es justo para ti. No, te estás arreglando para una fiesta de estas fiestas tan lindas de sembrinas y te dice, ay, así no se te ve bien. Ese pelo no. Ay, no. Y tú dices, ya me voy con los que sí quieren verme bien. ¿En verdad? Sí. Entonces, sé amable, pero firme. Se puede ser amable y se puede ser muy firme de decir, lamento que no te guste, yo ya me voy, a mí sí me gusta. A veces tú quieres poner tradiciones nuevas en la familia y estas personas no cooperan. Entonces, mejor primero únete con los que son festeros, con los que sí van a cooperar, con los que son amables y celebran la vida. Y luego ya, ahora sí en bola, ya le llegas a los que no quieren cooperar. Entonces, defiende tu derecho a ser feliz en estas fiestas. Si dice la persona, no, es que, ¿por qué? No sé qué. Dices, es mi derecho. Tú puedes hacer lo que quieras, yo sí voy a hacer lo mío, ¿no? Especialmente si hay niños en la casa. Si hay niños en la casa, los niños siempre están dispuestos a celebrar. Entonces, te toca como hacerles un poco de espacio. A veces a los niños hay que hacerles un espacio emocional para que ellos solitos su alegría natural surja, que nada les estorbe, ¿sí? Son como algodoncitos que una vez que les das espacio se extienden. Son como angelitos que extienden sus alas. Entonces, te toca hacerles ese espacio para protegerles de alguien más que no es así. Evita la tentación de entrar en discusiones, de querer persuadir a alguien. Es una tentación muy grande. Evita la tentación. Si alguien no es cristiano y no quiere creer en este tiempo de Navidad, o si alguien sí es cristiano y tú no quieres creer, o si alguien no es budista, o lo que tú quieras que crean, esta no es la temporada para convertir a nadie. ¿Por qué? Porque nuevamente te vas a enfrascar en discusiones que te van a dejar mal el día. Ya vendrá enero, con los nuevos propósitos de año nuevo, ya te los llevas a donde te los quieres llevar. Es importante que tengas compasión contigo y con los otros. Recuerda que te decía que nuestro cuerpo quiere en realidad estar durmiendo, tomando chocolatito y viendo televisión y estar en camita, y que nos cuesta trabajo. Bueno, pues ya, de por sí solo, el hecho de que salgas y andes en fiestas, ya vas de gana. Entonces, acomoda tus fiestas. Haz una lista de tus fiestas, y entonces di a esta si puedo ir, a esta no, etc. Es muy lindo poder acomodar tu energía. Sabes que en estos días la energía se gasta más fácil, las gripas están más al día, entonces las enfermedades, etc. Entonces, acomoda tu energía para que te la vivas de la mejor manera. Compasión contigo mismo, contigo misma, y con la otra persona, va a ser el secreto de estas fiestas. Y por cierto, si nos estás escuchando, ponnos ahí en los Amigos en Harmony, o ponnos ahí en la página, las películas que te gustan navideñas, para que nos empecemos a inspirar. Por lo menos, por lo menos, unas tres películas navideñas en estas temporadas. ¿Sí? Que sean de celebrar de algo bonito, y eso te va dando el espíritu también. ¿Tenemos comentarios? Sí, tenemos comentarios. Está Cristi Martínez. Hola, Cristi. Hola, ¿cómo están? Que ya nos ayudó a compartir. Sí, gracias. Está mi suegra, Selva Sebastián. Selva, ajá. Y Morán Fátima, también dice. Sí. Hola, doctora Carmen. Fátima, ya es tiempo de que te presentes con nosotros. Ya te hemos visto varias veces ahí, y no nos has dicho más quién eres. Por ahí en los Amigos en Harmony. ¿Verdad? Y ahí, mi suelo va a pasarla hoy, este año la va a pasar allá sola. Ah, no, Fátima, la acabo de conocer en Ajijit. ¿Morán, Fátima? Se me dice que sí. A ver, tú nos aclaras, Fátima, pero pienso que la acabo de conocer en Ajijit. Ajá. Pues sí. Ahí están. Y bueno, pues, que felices fiestas, empecemos las fiestas oficialmente. Y nosotros nos vamos de descanso. Recuerden, vamos a estar en vivo hasta el 11 de enero, que es martes, si estoy bien, si estoy bien en mi calendario. El martes, alrededor del 11 de enero, a las 12 del día, estamos en vivo. Mientras te quedas con todos los audios. Por favor, compártelos. Compártelos, compártelos. Es tiempo de que, si hay audios que no has escuchado, es tiempo de que vayas atrás y los escuches. Es tiempo de que nos mandes esos mensajes. Si vamos a hacer el video de Navidad, si todo está bien, el año pasado hicimos un video de Navidad en familia, Vince y yo. ¿Te acuerdas? Sí. Y la gente le encantó, le súper encantó. Entonces, voy a ver si me lo convenzo esta vez, porque es muy tímido mi esposito, pero voy a ver si me lo convenzo y que volvamos a hacer ese video de Navidad para saber que sepas que estamos con tu familia. Que estas fiestas, aunque estemos detrás de cámara, seguimos trabajando para que tú tengas una experiencia feliz, para que tú construyas esa felicidad. Nosotros te damos las herramientas, tú construyes tu felicidad. También aquellas personas que la van a pasar solo también pueden disfrutar. Claro. Estando. Que se unan a otras familias. Claro, pero también disfrutar de tu propia soledad es bonito. Sí. Si tienes la fortuna de que vas a estar solo, porque a veces es una fortuna y un lujo, adelante. Puedes disfrutar haciendo un diario, coloreando, escribiendo tus metas del siguiente año. Sí. Dándote un buen regalo a ti mismo, un buen platillo que te cocines y uniéndote a otras familias. Yo he pasado temporadas donde estaba soltera y no tenía ni hijos ni perro que me ladre, dicen. Y entonces, ahí fue donde hice familias que ahorita son mis familias, que ahorita son mis grandes amistades. Entonces, ahí yo estaba de pegoste en todas esas familias. Y siempre hay. Siempre hay. Qué bueno que dices eso, porque la soledad de Navidad puede ser muy difícil. Es que te toca hacer cosas y prevenir para que no te la pases difícil. Y no ser Grinch. Y no ser Grinch, por favor. Si eres parte de los amigos en Harmony, trabaja para que no seas el Grinch, porque tú eres nuestro ejemplo con los demás. ¿Verdad? Felices fiestas, estamos en contacto y hasta pronto. Hemos llegado al final de un episodio más de Armonía Emocional. Nos escuchamos en la próxima entrega. No olvides visitar carmenromán.net donde encontrarás información muy interesante y estarás en contacto directo con la doctora Carmen Román. Gracias por escucharnos.